Hola, ¿qué tal? Soy Dulce Félix Sárciga y soy la curadora invitada de la exposición Habitantes, realizada por Karina Venegas y Sergio Castellanos. Nos encontramos aquí en las instalaciones del CEAR Mexicali para charlar un poco con Karina sobre la exposición. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu entrevista y tu tiempo. Pues la exposición se basa principalmente en cerámica. Es completamente cerámica, bueno, algunas piezas como ves aquí un poquito de metal, otras que tienen cuerda, etc. Pero se basa principalmente en la cerámica, como rescatando un poquito este movimiento que está resurgiendo mundialmente rescatando la cerámica. Pues Sergio y yo somos compañeros desde la Facultad de Artes, entonces siempre ha habido una dinámica de exponer juntos. Tenemos ya varias exposiciones juntos y hemos estado moviendo esta exposición, igual creciéndola, principalmente creando esta conciencia a lo mejor sobre la cerámica, sobre el hecho de que la cerámica no es nada más una ollita, un vasito, sino que puede ser una pieza artística, puede ser no nada más solo una pieza, sino muchas piezas en conjunto y pues es lo que vas a ver dentro de la exposición. Sí, la forma y soporte principal de la exposición es la cerámica, pero ¿por qué eligieron la cerámica para que fuera esta expresión como su principal soporte? Pues la exposición en sí se llama Habitantes. La exposición se basa como en la interacción de las personas, los humanos dentro del planeta. Para mí el hecho de hacer una pieza, algo figurativo, de una bola de barro de tierra, es súper mágico, ¿no? Entonces a la vez es muy humano porque dejas tus huellas dentro de las piezas. Y aunque lo pulas, lo esmaltes y todo, para mí la cerámica es algo muy humano, ¿no? Sí, y aparte tu obra, al final de cuentas, bueno, tu fuerte es la cerámica. Tengo entendido que has hecho otras piezas dentro de tu obra que también es muy parecido en expresión, pero en forma y soporte es distinto, como por ejemplo también grabado, he visto unas piezas de grabado con las que estuviste exponiendo en la Bienal, que me parece que ganaste con esas, ¿no? Bueno, con esas piezas obtuve mención honorífica y pues sí, como mencionas, es gráfica, ¿no? Sigo retomando el tema como de la evolución, de la metamorfosis, de la transformación humana. Entonces lo manejo tanto en cerámica como en gráfica, pero para mí, pues la cerámica es mi fuerte, ¿no? Es mi soporte preferido. Cuéntanos un poco por qué habitantes y por qué tomaste como referencia el barro de Baja California para realizar tus piezas. Para mí el barro de Baja California, principalmente el del Cerro de Centinela, es súper, pues no sé, todo el tratamiento que se le da, todo el proceso que lleva el barro, para mí es como muy personal y yo sé que ya repetí la palabra mágico, pero pues es muy mágico, ¿no? El cómo a lo mejor la tierra se ve roja, pero ya horneada, le salen como todas estas, este salitre, todas estas texturas que tiene la tierra escondidas que a veces nos sorprende. Entonces para mí el hecho de usar barro local le da esa pertenencia tanto como al estado, pues a la región y a mí, ¿no? Sí, tengo entendido que en la Escuela de Artes uno de tus primeros encuentros con la cerámica o que fueron de gran impacto fue el viaje que sucedió al pueblo de Mato Ortiz en Chihuahua. Entonces creo que ellos también trabajan con el barro local y eso es muy, muy fuerte, ¿no? También aparte tenemos esta referencia de la cerámica yumana que se trabaja. También los compañeros que tuviste en la escuela estuvieron muy, bueno, tuvieron varias referencias, ¿no? Al trabajar con eso y también trabajaban los yumanos, Cucapás, Paipá y Quilihuas, todas estas culturas indígenas de la región con el barro que teníamos en el desierto. Entonces es interesante que también te hayas atrevido a hacer esto y que lo hayas de cierta manera revolucionado, porque así como dices, pues en ese tiempo lo hacían como para vasijas, como como ornamento, hasta creo que lo llegaron a utilizar como pipas, pero eso fue en un tiempo considerado hace, ¿qué será? O sea, mil años, ¿no? Hace mil años, mil veinte años, algo así, en donde pues fue este movimiento y qué bueno que rescates, o sea, me parece muy interesante que rescates todas esas prácticas. Me parece un trabajo de cierta manera muy autoetnográfico, ¿no? Como que al mismo tiempo que estás estudiando lo que pasó con la sociedad en esos tiempos, también te redescubres. Qué bueno que mencionas esto de los antiguos ceramistas, ¿no? Con los yumanos, con los paipay, con los quilihuas, con los cucapá. Siento que a pesar de que fue una región de ceramistas, ya ahorita pues se apagó un tiempo, ¿no? Y está resurgiendo. Qué bueno que mencionas lo del barro local. La verdad, hay varios compañeros de la facultad que han estado rescatando, que han estado trabajando en base al barro local, investigando. En este caso, pues, Juan José Cardoza, que es como el principal, pues, rescatista, por así decirlo, ¿no? De esta técnica de los cucapás y de los yumanos, tanto en la estética como en su proceso. Y yo creo que es el proceso que muchos ceramistas seguimos aquí en el estado, porque él es una persona que se ha dedicado a esparcir este proceso de cerámica. Y, pues, como menciona, lo del viaje a Chihuahua. La verdad, yo cuando entré a Cerámica, pues, fue como una embarradita, pero gracias a que me tocó una maestra muy apasionada, que fue Juliana Camacho, ella nos aventó toda la información que pudo sobre la cerámica y con ella realizamos este viaje a Matortiz, que es un pueblo en Chihuahua que se dedica a la cerámica. Y, como mencionaste, ellos extraen su mismo barro, extraen sus pigmentos, hacen sus pinceles y de eso vive el pueblo, ¿no? Y hacen piezas bellísimas. Pero, pues, como dices, ellos se quedan principalmente como en, pues, en las vasijas, en los platos decorativos. Claro. Y tú has hecho, bueno, al menos para mí, una revolución de todo esto, ya que está como súper actualizado, lo aplicaste a la cerámica contemporánea, sobre todo de aquí, ¿no? O sea, si ya pensamos como en nivel mundo, pues, ¿qué está pasando en la cerámica, no? Ajá. ¿Qué está pasando con las mujeres ceramistas? En cambio, si lo cambiamos un poquito a local, pues, me parece muy interesante que para la exposición hayan, hayan, o por lo menos Karina haya trabajado con el barro de la región. Sí. Y que lo haya tomado como, como, como de un sentido, de un sentido propio. Ajá. Pero al mencionar esta revolución que tú tuviste con el barro, también quisiera que me hablaras de tus procesos creativos, Karina, porque tengo entendido que tienes ciertas inspiraciones que te da para poder crear. Cuéntanos un poco de eso. Sí. La verdad, yo soy mucho de, a lo mejor de chica, mire muchas películas de terror, de fantasía, de este, yo siempre estaba maquinando, ¿no? Monstruos, viendo sombras, viendo figuras en, no sé, gotas de agua, en humedad, etc. Entonces, yo siento que todo eso de películas, series, caricaturas, todo de terror, me fue como mostrando a lo mejor estas figuras, ¿no? Y la verdad, para mí, pues, no te puedo decir así como, esto fue basado en tal película, pero todo eso forma un bagaje que me da resultado estas piezas. Y, como te digo, para mí la cerámica es súper intuitiva. Entonces, para mí, es como hacer todo el movimiento y ver qué surge, ¿no? Juliana decía mucho de que la pieza te habla y yo decía, ay, ¿eso qué? Pero, la verdad, cuando vas creando una pieza, te vas dando cuenta que sí, que la pieza te habla, te va diciendo, por aquí no, por aquí sí, este, va haciendo su propia forma, ¿no? Pero, sí. Sí. ¿Tienes obra literaria, de cine, que te haya inspirado a crear las piezas que en este momento, pues, forman parte de tu serie? Eh, como te menciono, siempre miré como muchas películas fantasiosas, ¿no? ¿Nos puedes mencionar algunas? O sea. Pudiera ser Fricks, de 1932, Pequeño Otic, de hecho, anoche me estaba acordando de una película que me traumó por mucho tiempo, que se llama El monstruo vuelve a nacer. Y, la verdad, pues, sí, siento que todos esos que mucha gente dice son monstruos, pues, salieron de ahí, ¿no?, entre mi mente que revolvió todo y a la vez mis manos que van transformando, ¿no?, el barro. Sí, porque, bueno, yo también puedo ver como que los seres que interpretas son, de cierta manera, amorfos, son como monstruos, hasta cierto punto, eh, esperpénticos, ¿no? Entonces, eh, me parece muy interesante porque ya te había comentado que, que tu obra me parece muy parecida a la de una artista francesa que se llama Germaine Richier, que es escultora. Casi siempre, bueno, casi, casi las, que las artistas que te menciono son del, del siglo pasado, pero, pues, no es imposible, ¿no?, como que seguir haciendo, como que estar en, en lo actual, porque al final de cuentas, el arte habla de, de comunicar. Yo creo que si no, el artista no logra comunicar como lo que tiene dentro o lo que pasa, lo que sucede socialmente, culturalmente, hasta políticamente, pues, es un artista perdido. Entonces, la obra se va dejando de lado. Entonces, menciono, solo por mencionar algunas, Germaine Richier te había comentado, este, Luis Burgoyes también, que me parece así de que tu obra, o sea, en, en la práctica de la cerámica, ¿no?, porque ella, ella no, no, su fuerte no, no fue la cerámica, pero, pero, bueno, si, si hacía varios seres, o sea, las arañas gigantes, todo esto que tenía que ver con, con un poquito de, del miedo, de hablar de los miedos y todo eso, este, cuéntanos un poquito de eso, o sea, aparte de otras influencias que tengas por ahí, y, bueno, también me gustaría saber un poquito, regresándonos a la, a la parte de, de la cerámica, porque quemarla al final, eh, que se, que se mire en su estado más brutal, en su estado más, más crudo, a mí me parece como de hoguera primitiva, así, nuevamente, yéndonos a lo más orgánico, ¿no?, aunque parecería como que se, se vería súper crudo, pues, pues, nos, nos regresamos un poco a esa organicidad, ¿no?, a esa combinación de un poco de todo, ¿no? Sí, eh, pues, mis piezas, eh, como puedes ver, generalmente es el barro desnudo, si acaso utilizo óxidos naturales, como el óxido de, de cobalto, de, este, el de hierro rojo y manganeso, eso es como, igual, pues, utilizando los mismos pigmentos que utilizaban los antiguos, eh, ceramistas, eh, para hacer, pues, sus, sus, sus ollas y todo esto, y a la vez respetando el color natural del barro, a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, el salitre que sale del barro, que le da como esta visión, a lo mejor un poquito vieja a la pieza, eh, desgastada, corroída, como todo esto que te digo que, que siempre estoy observando, ¿no?, el óxido, lo, lo gastado, y aunque no uso hoguera primitiva, me gusta más la, la quema de, de oxidación, eh, porque sale más limpia la quema y se observan los colores más naturales, ¿no?, entonces, eh, puedo observar el barro tal cual, por eso, si te das cuenta, en la pieza esta de atrás, eh, son barros de diferentes partes y tienen diferentes colores, por eso hay unas piezas mucho más rojas, hay unas más blancas, por, eh, la sal que, que tiene el agua, o a lo mejor, este, está en una parte donde les llovía mucho y les caía más agua, se hizo salitre, y, pues, ese es el resultado de investigación del barro de, de Baja California, ¿no? Eh, como última pregunta, eh, ya para finalizar, quiero saber, ¿qué artista de Baja California te inspira en seguir continuando como Karina Venegas, como ceramista, como artista, como, como, como todo lo que, lo que pasa en este mundo de la historia del arte de Baja California, aunque, eh, yo todavía estoy, eh, pues, de cierta manera perpleja que no se haya hablado más a fondo y no le hayamos contado a, a la sociedad de aquí, o sea, a la sociedad local de la historia del arte de Baja, pero, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, qué, qué artista tienes de inspiración? Pues, la verdad, eh, tengo dos, dos artistas que, que, tengo la fortuna de que sean mis amigos, eh, una es Gabriela Buenrostro y otro es Omar Perea, a lo mejor, bueno, son como bien contrastantes porque Gabriela produce mucho y Omar Perea no produce tanto, pero para mí son como dos, dos personas en las que me puedo inspirar porque trabajan, trabajan así y trabajan siempre como bien pura su, su obra, eh, se ven reflejadas las personalidades de los dos y sus trazos y todo, por ejemplo, Gaby, que hace esculturas con hilos, eh, su, su, su personalidad es muy, muy así, muy, muy a la carrera, entonces, ella, al estar enrollando su hilo, pues, se va mostrando un poquito su forma de ser y su personalidad dentro de su pieza, ¿no? Y Omar, eh, sus trazos, sus trazos siempre son como muy coloridos y a la vez oscuros, entonces, aunque no tienen como una referencia, eh, para mí en la cerámica, eh, son dos artistas que, que me gusta mucho ver su obra y, pues, como dices tú, son inspiración a seguir creando, ¿no? Sí, me parece súper interesante porque, al final de cuentas, son artistas con los que tú creciste académicamente, ¿no? Entonces, es inevitable como poder, no, no quiero decir como Picasso, literalmente, como que robar, ¿no? Las ideas ni nada así, pero inspirarte unos con los otros Y, al final, creo que, en esa generación, sí, 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 sí fue, eh, de cierta manera, eh, importante, ¿no? O sea, como que el nivel de inspiración que tuvimos los unos con los otros Sí, sí, la verdad que sí, eh, yo siento que fue una generación que nos retroalimentamos entre todos, eh, yo he visto muchos que son como envidiosos a lo mejor Y, pues, no, en esta ocasión, pues, no, no, no nos tocó eso, ¿no? Y, te digo, yo lo siento, aparte de que son mis amigos, siento como que todavía tienen mucho que mostrar Bueno, muchas gracias, Karina, por tu tiempo, espero que nos volvamos a ver pronto y, muchas gracias Muchas gracias a ti, Dulce, eh, la verdad, si no, como está la pandemia, no podemos venir a visitar la expo, pero hay un video grabado de un recorrido Y, pues, ahí lo podemos ver en dado caso de que quieran ver un poquito más las piezas, ¿no? Muchas gracias En este momento nos encontramos con Sergio, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, pues, cuéntanos un poco sobre el, tu proceso creativo para esta exposición, ya que tengo entendido que, eh, tu fuerte no es el área cerámica Entonces, quisiera saber un poquito qué, en qué te inspiraste para hacer las obras, eh, para habitantes Pues, desde el momento que planteaban la idea de hacer una exposición cerámica, eh, yo siempre he visto mi trabajo como una extensión del dibujo Yo siempre he visto como mi trabajo como si fuera, eh, el pilar principal de mi trabajo es el dibujo Entonces, yo pienso que mi proceso creativo va desde ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, esta pieza que está aquí, yo la puedo ver como, y traducirla como si fuera un dibujo Si principalmente son líneas y puntos, nada más Y creo que mi proceso creativo va de eso, ¿no? De hacer como una, una especie de planeación de lo que quiero hacer Más o menos dónde llevar y conducir las piezas cerámicas Más o menos así fue un poquito el proceso creativo que tiene que ver con el dibujo, más que nada Entonces, el dibujo fue tu primer acercamiento con el arte, entonces Sí, creo que todo, eh, creo que es el de muchas personas al arte, ¿no? O sea, es porque el dibujo es una disciplina tan básica y puede ser quizá un poco simple Pero se puede traducir de una infinita manera, o sea, dibujar es esencial para todo, yo creo Cuéntanos un poco de eso, cuéntanos un poco de cuál fue tu primera experiencia con el arte, cuál fue tu primer acercamiento Bueno, yo diría, sí O sea, creo que tiene que ver con una autoexploración también, o sea, de lo que te gusta, de lo que no Y también creo que en mi caso específicamente tiene que ver porque yo crecí en Ciudad de México Y estaba como explorando un montón de lugares que tenía que ver con el arte, entonces La escuela me dejaba ir a hacer tareas, visitar museos Entonces, hubo un momento cuando visité el Estereza que me explotó el cerebro y dije yo quiero hacer esto toda mi vida Es una instalación de arte contemporáneo, de hecho, no tiene que ver con el arte tradicional Y eso también tiene que ver con mi modo, mi estilo en el arte que yo hago O sea, que es como una especie como de transición al arte tradicional y al arte contemporáneo ¿Te sientes como en una transición entonces? Pues no una transición, me siento como en medio de las dos, como que no soy tan conceptual, por decir algo Y tampoco soy tan rígido con las técnicas, por así decirlo Sí, igual ya también estamos como en una época en donde nada tiene límite, ¿no? O sea, puede ser ultra conceptual y puede ser más académico y no pasa nada, ¿no? O combinar un poco de ambas Me gusta mucho la combinación de lo académico y lo conceptual Es como quizás desde el punto de vista es lo más cercano a lo que yo hago Ok, muy bien, cuéntanos cómo nace el nombre de Habitantes para crear esta exposición entre tú y Karina Tengo entendido que de principio ustedes tenían pensado formar como un equipo de artistas, de expositores Para generar una exposición cerámica un poco más amplia, ¿no? Que se pudiera como dar un tipo de retroalimentación de lo que se hace en la cerámica contemporánea de la Ciudad de Mexicali Cuéntanos un poco de eso Pues el proyecto nace desde la idea de Karina, ¿no? De hacer una exposición que era como mostrar un poco los diferentes estilos cerámicos que existen en Baja California Y bajo un concepto que tiene que ver con habitar, con existir, un poco también con la relación hombre-naturaleza Y el nombre viene de ahí Y fue una lluvia de ideas que creamos como englobar todo el concepto de la exposición en una sola palabra Y creo que Habitantes puede englobar muy bien eso Lo que trata de reflejar la exposición que tiene que ver con la relación del hombre y la naturaleza Es como habitar un lugar Quisiera que nos contaras un poco sobre esta pieza Porque, bueno, siento que para las personas que no pueden venir a la exposición debido a la pandemia Es una de las piezas que más me llama la atención de la exposición Entonces, bueno, de cierta manera me vienen a la mente los artistas Chris Burden Que tiene también como un tipo de instalación que es sobre aviones Y también hay un artista que se llama Leon Ferrari Que también utiliza mucho las temáticas políticas Sí Y desarrolla mucho las temáticas sobre los aviones Quisiera que me contaras un poquito de esta instalación de aviones Bueno, y también Dímen Ortega que tiene una instalación con mariposas que son negras Y que también están evitando un espacio Y también este... Ehm... ¿Hace que fue el otro día? Carlos Amorales también Amorales, sí, cierto Amorales tiene una muy parecida también Este... Pero no sé si tú lo quieras llevar un poco más a lo político O hay algo que es como más personal en este caso Bueno... Ese que se suscribió entonces una visión mucho más personal Eh... En el momento de yo aterrizar esta pieza Pensé como en una relación del cielo humano O sea, el cielo humano, por decir algo, es como algo muy poético, ¿no? Que... Antes veíamos como en el cielo solo pájaros Y con la llegada de los humanos vemos ahora aviones Y se me hizo divertido pensar en un cielo repleto de aviones que... Se hubieran sido como el papel de las... Las aves Por eso es como más o menos el... El... El consultor que yo traigo por esta pieza Y también un poco para que la gente se inserte dentro de la instalación Y que juegue un poco con el espacio también Siento que esta exposición De cierta manera, o sea, ya pensando como en lo de la cerámica Y todo, o sea, platicando con Karina Nos... Mmm... Di como referencia un poquito como el barro de Baja California Hablando de la cerámica yumana y todo esto Pero siento que tu concepto es... A pesar de que es cerámica contemporánea El concepto eh... Es totalmente distinto al de Karina Pues eso es lo que pienso, o sea, que lo mencionas Es... También la cerámica tiene todo un proceso casi que es ritualístico, ¿no? O sea, esperar a que tu pieza se esté Que... Que se ponga cierta textura para poder avanzarla Yo soy mucho más práctico en eso, o sea, yo voy a una tienda Compro mi material y ya está listo para avanzar O sea, no tengo que amasar, no tengo que... Que... Todo ese proceso tan riguroso, ¿no? Y creo que en ese punto también tiene que ver con la pieza en sí O sea, que es un poco con más eh... Eh... El arte de la ciudad Eh... Como mencioné, tengo entendido que... Eh... El parteaguas de la exposición era hacer cerámica Ajá Era una exposición eh... Inclinada a la cerámica En donde iba a haber más eh... Integrantes para la exposición Y al final de cuentas, ustedes dos se quedaron como los integrantes fuertes Eh... Para representarla Pero... ¿Piensas que... Podría después eh... Esta exposición dar pie a que suceda una con más integrantes eh... Que su forma de expresión sea sea la cerámica? Pues esa es la idea, o sea, que la exposición todavía crezca Y que haya muchos más participantes que ella Casi como una muestra cerámica de la que está pasando en California En cuestión de cerámica y escultúrica Eh... Y lo que mencioné es que creo que lo que diferencia de las demás Pues parte de eso, creo que es la primera exposición Totalmente de cerámica contemporánea Es un punto que le damos como a favor de la exposición Eh... Bueno, también tengo entendido que... Bueno, viendo tu obra y haciendo la exposición Una revisión sobre ella Eh... Tú te bases más como en el arte queer Que me parece súper interesante ¿Por qué cambiar a... A... A esto? Que es un poquito más... Es un poquito más basado como en lo político Como en lo social Eh... A pesar de que dices que también guarda algo de ti Porque al final de cuentas Al final de cuentas, pues... Eh... Creo que un poco del artista O sea, lo que va mostrando en su obra Pues... A pesar de que... La obra cambie por temporalidad O... O... O cambie de... De forma O... Cambie de... De... De soporte... Eh... Pues al final de cuentas, el artista es el mismo, ¿no? Sí... Entonces va expresando más o menos lo mismo Y ya lo que trae dentro de sí Pero sí... Pero sí... Noté... Que es... Pues... De cierta manera... Supongo que en el futuro lo veremos, ¿no? Pero... Tu obra está más enfocada en el arte queer Entonces... Eh... ¿Cómo fue que dijiste? Va... Vamos a apostar por la cerámica Pues no sé si sea como... Este... Si lo veo como de una perspectiva exterior Mi obra no sé si sea como de la teoría queer, o sea... Pienso que es como algo bastante personal Eh... Eh... Quizá las... Temáticas varían dependiendo del concepto que esté buscando O sea... Por ejemplo, en esta exposición Caína me planteó una idea Que yo le di vida con mis piezas O sea... Busqué un concepto que se prestara y... Lo hice Sí... Bueno... Y en este caso, o sea... Ya hablando como de... No necesariamente así como... Como... Deslavas un poco como la idea de que tu obra se enfoque específicamente en el arte queer Y todo eso... Eh... ¿Cómo te ves? Tú, Sergio, dentro de la historia del arte Que está sucediendo ahorita aquí en Mexicali Que está sucediendo en Baja California O... Si tú lo quieres ver de esa manera Que está sucediendo a nivel mundial O sea... ¿Cómo se ve Sergio Castellanos? Siento como que... Eh... Me falta trabajar un montón para poder considerarme... Eh... Haber conciliado, ¿no? O sea... Eh... Y tampoco... Sé como la visión externa de que... O sea... Para exposiciones... Y para ser un artista... Eh... Consiliado... Tener miles de exposiciones... Tener un catálogo... Tener... No sé... Una... Algo que te sustente, ¿no? Yo todavía no me siento tan así... Aunque... Creo que voy... Parece que a mí no creo... Pero estamos ahí... Exactamente... Y... Bueno... Adentrándonos un poquito de... En... En el tema de la historia del arte y todo eso... Y cómo te ves y todo eso... Eh... Quisiera saber... Eh... Si tienes algún... Artista que te inspire... Que sea local... Como última pregunta... Que... Que... ¿Tienes un nombre para darnos de un artista que te haya inspirado para... Para poder crear... Para hacer tu obra... En donde te sientas identificado? Sí... Bueno... Hay un montón de personas que... Aunque siento que la obra no tenga nada con la mía... Me inspiran un montón lo que hacen... No sé... Un montón de... Amigos y amigas... Eh... Creo que la manera que puedo ahorita darte es... A la librada, ¿no? Que es... Fue... Fue una persona súper querida por un montón de personas y... Toda su obra nos marcó... De cierta manera... De hecho... Creo que la primera exposición que vi en Mexicali... Que trataba de... Algo últimamente súper político que tenía con el arte queer... Como lo mencionas... Fue una exposición de la librada... Que fue en el mercado municipal... Creo que ya no existe... Eh... Plante a... ¿Qué exposición fue? No me acuerdo el nombre... Pero me acuerdo que... Una pieza que tenía con diamantina... Y vaselina en la pared... Que tenía la palabra... Que estaba puto... Como diamantina... Ese momento cuando la vi... Fue como tan... Era un lugar como tan... Extraño para esa exposición... Fue un momento que realmente... Me disfruté un montón... Y me inspiró un montón para crear... Arte... Muchísimas gracias Sergio... Por esta plática... Y esperemos que nos podamos ver pronto... Esperemos que sí... Esperemos que sí... Y esperemos que... También... Nos podamos encontrar con las personas... Ya que pase toda esta... Toda esta situación... Y que puedan... Venir a visitar la... La exposición... Entonces... Muchas gracias... Gracias... Gracias...